Calle 7 Esto arranca en 3 2, 1, Calle 7 A ver quien sale Quien sale Esa es trampa Esa es, eh Esa es trampa Vamos Alem Vamos Alem Como aquellos tiempos Alem Vamos querido Chau, chau, chau Complicado Respira por tu nariz Anabel Vamos Alem Mira por tu oreja Vamos Alem Que tiene agarre Chau Repira por tu nariz Fuerza Tercer tiempo Tiene una ventaja Una campanada A ver que propone El esquino de equipo Vamos Yati Vamos Yati El físico de Yati Increíble Años de trabajo El comodil de Calle 7 El hombre que vino a prometer La victoria ¡Ay! ¡Vamos Calle 7! Vamos Yati Y ahora Vamos Marley Marley tiene agarre Me llama Tiziana Dale bolúa Respira por tu nariz Bolúa ¡Ay Marley! Encima que está frío el estudio Agárrese fuerte Marley ¡Ay! Tratando de defender El orgullo de Calle 7 Capitán del equipo rojo ¡Vamos! A ver que dice Pelado ¡Pelado! ¡Ay! ¡Ay! Sigue Sigue aventajado El equipo De tercer tiempo Sale Simone Villar A ver Simone ¡Vos podés! ¡Vamos! A ver que dice Simone Vamos Simone El primer tubo Se quejan Porque dicen Que Simone Usa frenos de manos Esos tracas ¡Simone! Vamos con el arma Que Simone Sabe agarrarse Simone Gran guerrera Varias competencias De Simone A ver que le dice La tubería A ver que sigue ¿Quién va por Calle 7? Nuevamente Nuevamente Anabel Tenía que ir a Len Tenía que ir a Len Tenía que ir a Len ¿Qué pasa Anabel de vuelta? ¡Ah! ¡Ah! Quedan 50 segundos ¡Vamos! ¡Se acusa! ¡No! ¡Se acusa Anabel A ver que pasa con Anel Anel Sabran Que quiere llevarse la tubería ¡Vamos mi cringi! ¡Eso es que puede! ¡Dale! 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 ¡No! Agarrate, agarrate por lo menos una vez. Esto termina, señores, y atención. A ver, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Señoras y señores, tercer tiempo. Se lleva la primera prueba de la noche. Increíble desafío. Inolvidable. Mortero Bala, como en aquellos clásicos. El primer bajito que pasa la tubería.